Raimundo Cruz, entrevista a Ricardo, diputado, un gusto saludarte, muy buenas tardes, cincuenta y cinco ciudades del país nos escuchan, por supuesto, tu bello estado, ¿Cómo estás? Bien, bien, Raimundo, ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Oye, tú en San Luis, siendo anfitrión de todos los gobernadores, el propio presidente, un día especial para para los potosinos. Sí, bueno, creo que hoy es un día que va a quedar en el recuerdo por muchos años, creo que nunca se habían reunido todos los gobernadores y un presidente de la república el mismo día y en el mismo lugar, como dicen, y bueno, creo que hoy está está demostrando que se está buscando la unificación del país, dejando a un lado las políticas baratas, Raimundo, y que a final de cuentas es lo que pretende el presidente en estas ir viendo a los estados donde está la oposición. Oye, diputado, algo importante, tú lo sabes, hay una docena de gobernadores más menos que no están muy de acuerdo, sobre todo los panistas, el del PRD, hay varios gobernadores que no están muy de acuerdo con el presidente y habían externado que querían plantearle algunos puntos, inclusive que si el presidente no ha aceptado esos puntos, lo iban a arrinconar, pero los videoescándalos, no te puedes extraer tú de ellos, tú eres político, ahora sí que es una situación que está dentro de todo ámbito, estos videoescándalos cambia mucho el escenario de esta reunión que se dio hoy entre el presidente y los mandatarios de la república mexicana. Sí, bueno, creo que hoy queda una vez más evidenciado que los azules son de doble moral, Raimundo, y son personas de que avientan la piedra y esconden la mano, pero pues cuando le sacas la mano, pues la encuentras todo aterrada, ¿no? Y eso es lo que precisamente lo que pasó en el videoescándalo, hoy creo que le salió el tiro por la culata, como se dice vulgarmente aquí en mi pueblo, a los gobernadores, y creo que hoy no les quedó otra más que aceptar a regañadientas el plan estratégico para hacer una reconstrucción del país, tanto políticamente como económicamente, que es lo que le urge a México, salir a la nueva realidad, salir a hacer el replanteamiento económico que salve de las finanzas al país, y que se ocupa precisamente de las treinta y dos entidades federativas para poderlo lograr, y si lo comentas, bueno, este bloque no no lo quería o no lo pretendía, y bueno, hoy creo que no no tuvieron más que agachar la cabeza, ¿no? Oye, tú decías de panistas, oye, también supuestamente se acusa a uno de Morena, Barbosa de Puebla, otros del otro partido, el PRI, pero todo eso que estás viendo te sirve a ti de entrenamiento por lo que viene y por lo que estás pensando tan futuro, que el día de mañana, creo que quien era tu contrincante, pues tiene ya handicap en contra porque se ha evidenciado si a los del Partido Azul, pero si el día de mañana las condiciones se dan y tú fueras el próximo gobernador, ya sabes que hay que poner las barbas, cuando ves las barbas del vecino hay que poner las propias, porque si tú quieres ser gobernador hay que checar todos estos asuntos para que el día de mañana salte la libre, si es que estás al frente del gobierno de San Luis. Sí, bueno, creo que se tiene que manejar con responsabilidad al mundo los gobiernos, hoy más que nunca debemos de ver el bienestar social por encima del bienestar particular, y bueno, creo que esos tiempos del PRIAN, esos tiempos del derroche ya se acabaron, o al menos se están acabando, y creo que hoy México tiene una oportunidad de hacer un restablecimiento político, es lo que se está buscando, hoy la visita del presidente de la república, Querétaro, creo que no fue inoportuna, y mucho menos coincidencia, creo que estuvo manejando esta visita para llegar en este día, particularmente después del videoescándalo, y demostrar que hay interés a políticas, que hay una mano donde quiere reconciliar al país, y bueno, creo que hoy fue un gran mensaje lo que se da en Querétaro, y lo que sucede después en San Luis Potosí, hoy creo Raimundo, que estamos ante un presidente que busca a toda costa unificar al país, y creo que hay mucha gente que todavía no lo entiende, y lo sigue sin entender, y eso creo que es lo más doloroso para los latinos y los mexicanos. Oye, pues todo esto que estás viendo, que sirva de mucho entrenamiento, porque me da la impresión que a partir de septiembre que empiezan las campañas, tú estás ya con tu alforja, me imagino con tu cantimplora, tus botas, vas a hacer una travesía larguísima, un maratón, pero no solamente es de velocidad, sino de resistencia, así que me imagino que tienen todos los acertamientos ya puestos, porque va a iniciar quizá la ruta más importante de tu vida en materia política. Sí, bueno, creo que como lo comentas Raimundo, ya estamos llenando la cantinflora, ya estamos ahí abrochando las botitas, y bueno, preparándonos para lo que viene. Yo tengo mucha fe en mi pueblo, tengo mucha fe en mi gente, y tenemos un gran ejército electoral para poder salir a buscar la preferencia, pero bueno, más que una preferencia particular, es una preferencia muy plural, donde existen grupos de todos los partidos, donde estamos buscando que el Partido Verde Ecologista de México gobierne en San Luis Potosí, y que se convierta en ese segundo Chiapas que le dio vida al partido, y que al final de cuentas lo que estamos buscando precisamente, pues, es el bienestar de todas las y los potosinos, que se han visto, pues, muy desgastados ahorita en los últimos días, con la inseguridad, con la falta de agua, con todo lo que azota a San Luis Potosí, yo creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cambiar y transformar San Luis Potosí, y que al final de cuentas la gente vea otra opción distinta, porque ya en San Luis Potosí buscan a las personas, no tanto a los partidos políticos. Oye, diputado, ¿cuándo inicia la campaña? ¿Cuándo inicias tú? No, bueno, el proceso electoral empieza en San Luis Potosí el treinta de septiembre, pero nosotros estaremos todavía trabajando en el periodo legislativo hasta diciembre, las pre-campañas que contemplan en enero, y pues yo creo que ya en diciembre estaríamos ya dedicándonos al cien por ciento ya en el tema de una campaña, y es que se diera el caso en San Luis Potosí. O sea que te vamos a tener aquí bien cerquita, pues, vámonos contactando a partir de los primeros días de septiembre que inicia el periodo, para platicar de lo que viene en materia legislativa, y pues, por ende, se va a ir preparando todo el terreno para lo que venga en un futuro, en un futuro inmediato, que tú quieres dar el salto del legislador para ser, para ser gobernador de San Luis, que buena falta leas un gobernador distinto de otro partido de los que tenemos, la verdad es que no dan una del partido que me digas, ojalá, ojalá que si llegara un nuevo gobernador de otro partido fuera diferente, fuera distinto, de veras tuviera eso, verde, tuviera vida, tuviera esperanza, que es lo que significa el partido verde, creo que lo está necesitando, primero que nada, San Luis, y por supuesto, que sea un ejemplo para los demás. Ojalá nos permitas en los primeros días de septiembre poder platicar contigo para ver los temas legislativos, que creo que también van a ser muchos y muy y muy sabrosos, va a ver con mucho, mucho que hablar de todo lo que viene. Sí, pues, primeramente agradecer Terremundo, la verdad, a todo tu auditorio, que es muchísimo, como lo comentaste hace un momento, más de cincuenta ciudades, a todos mis paisanos de San Luis Potosí que nos escuchan, y bueno, creo que hoy, como te comento, estamos ante una gran oportunidad de transformar San Luis Potosí, hay vida y esperanza en nuestra ciudad, y creo que eso es lo que vamos a buscar, darle esa fuerza que necesitan, sacarlos de la inseguridad, sacarlos de la falta de agua, sacarlos de los despojos sociales que se han venido aconteciendo en los últimos años, y por qué no ayudar a miles de familias que en verdad hoy están en condiciones precarias, miles de comercios que no han podido salir por el tema del COVID, y que sin lugar a dudas la reactivación económica en San Luis Potosí, tanto en México, pues es muy, muy necesaria y urgente, ¿no? Yo creo que hoy estamos ante un gran reto, pero lo asumiremos con mucha responsabilidad, y creo que cambiaremos el rumbo de San Luis Potosí, que es lo que realmente se necesita. Pues ojalá, ojalá de veras que sucedieran las cosas, porque además la situación geográfica que tienes es privilegiada, lamentablemente ha sido muy desatendido este estado, pero la situación geográfica podría ser tú el ombligo del país, el ombligo del país con todo lo que eso signifique, y creo que si hablamos de verde, podrías dar vida, y mucha vida en abundancia, mucha región, no solamente a tu estado, vamos a ver que las cosas caminen, y ojalá caminen de la manera en que se tienen planeadas, para que de veras haya un beneficio real, que buena falta le has estado, que tanto quiero yo en particular que San Luis. Un saludo diputado, estaremos en comunicación, buenas tardes, y tenemos compromiso empezando en septiembre con los asuntos legislativos. Primeramente Dios Raimundo, gracias, abrazos a todas y todos, y estamos al pendiente. Bendiciones y excelente tarde. Gracias.